Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía y yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás El güerito music Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía tú serás